Hola amigos, bienvenidos a Café Consciente, hoy estamos hablando sobre el amor, sobre conjeturas de amor. Te cuento que son las 21.15 del 3 de octubre en Argentina y me pasó que llegué tarde, fue la primera vez que llegué tarde, estaba viajando, me estoy viniendo desde Perú, salí a las 8 de la mañana, 8 y media, y recién hace 9 y 2, son 9 y 14. Hace 10 minutos que entré en mi casa. Entré, empecé a conectar todo, me conecté, me equivoqué de sala, así que bueno, estamos acá manejándolo como podemos. Independientemente de todo eso, vamos a hacer el Café Consciente igual, así que bienvenidos, y como mis colegas no, como no me, teníamos a Rafael Calvet que tuvo un cambio de avión, tuvo un cambio, así que no va a poder estar, va a estar en otro Café Consciente. Lo teníamos Esteban, que no me confirmó, pero sí entró, así que bienvenido Esteban, ahora le voy a pasar audio a Esteban, a ver si poneme la cámara Esteban, y te paso audio. Y bueno, ya que está Nilda, y hoy está peinada y bella. Hoy sí estoy en video. Hoy estoy en video, antes estaba en figuritas. Y ahora la vamos a hacer hablar. Y Patricia, también la tenemos a Pat H. Cementora desde Las Vegas, así que gente muy, muy comprometida con el crecimiento personal. Entonces, estamos hablando de conjeturas de amor. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo termino una conferencia? Así que estoy sentado de las 7 de la tarde. Semi-liquidado, está perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Y tenemos a Patricia. ¿Cómo estás, Pat? ¿Todo bien? Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Me alegro mucho. Lore, si podés poner la cámara para que no se te vea el muñequito ese, sería buenísimo. Si no querés que te veamos, ponés la cámara mirando a un muñequito y listo. Y Nilda, ¿cómo estás, Nilda? Urdaneta. Bien, bien, bien. Feliz de estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes en Caraconscientes. Feliz de estar con Esteban, con quien he compartido ya varios espacios. Bueno, más oyendo, lo que otra cosa. Y a Pablo, que la sigo permanentemente en Periscope, no sale de ahí. Así que es rico estar entre amigos. Hola. Patricia, tenés muchísimo ruido en tu micrófono. Correlo de la boca, no lo pongas adelante porque lo soplás. Correlo de la boca. Ahí está. Tenía mucho, mucho, mucho ruido. Estabas haciendo... Oye, es que el tema está buenísimo. Por lo menos la estamos viendo y sabemos qué está haciendo, porque si no se preocupa, ¿no? Sí, sí, se hubieran asustado. Vale, vale, vale. Bueno, chicos, el otro día hemos hablado ya del amor en la anterior, en el café consciente anterior, pero la verdad que fue un tema, wow, increíble. Así que voy a tirar la primera piedra como hago siempre. Te cuento que el domingo, hoy es lunes, el domingo a la mañana, viniendo para acá, para Buenos Aires, perdí el avión en Lima. Llegué entre ocho y diez minutos tarde y no me dejaron subir. Así que a pagar la multa, a quedarte otro día, etcétera. Lo que hago es escribir algunos grupos donde yo estoy, con otros facilitadores, con otros escritores, y le digo, bueno, estoy aquí, voy a hacer un café consciente acá en Lima, improvisado, un domingo, bueno. Toda la gente tenía muchos planes ya, me costó, pensé que íbamos a hacer cinco o seis y al final terminamos siendo tres, que en realidad teníamos que hacer mínimo siete. Pero gente que no pudo, gente que tuvo problemas, y bueno, etcétera. Así que terminamos siendo tres, charlando en un bar, la pasamos genial, pero en el transcurso del día, y acá con esto arranco el café consciente de conjeturas de amor, con el transcurso del día me escribe un amigo, Raúl Barreto, lo podés buscar como Raúl Barreto Coach en Facebook. Me escribe y me dice, mirá Marcos, yo tengo un grupo acá, él es policía y a su vez es coach, y ahí en Perú, en Lima, tienen un lugar como un internado. A los chicos los tienen ahí, les dan cama, les dan comida y les dan capacitaciones. Tengo la voz liquidada, perdón, la voz liquidada. Le dan capacitaciones. Y los chicos son voluntarios, son de todas las provincias, no son de Lima, de la capital, sino que son de todo el interior, y es voluntario, o sea, ellos si quieren se pueden ir a la casa, pero si están ahí adentro tienen que cumplir las reglas de ahí adentro. Las reglas son estudiar, las reglas son hacer tu cama, las reglas son lavar tu ropa y plancharla, las reglas son tener las cosas ordenadas, las reglas son hablar con tus compañeros, ser amable, ayudar, aprender. Les enseñan carreras técnicas, les enseñan carpintería, herrería, etc. Y básicamente lo preparan para la vida. Agarran chicos en estado de emergencia económica, chicos que son muy, muy pobres. Y bueno, me dice, ¿querés venir a dar una charla para aquí, para los chicos? Obvio, le digo, bueno, dale, nos encontramos después del Café Consciente, fui para allá. Y como estaba con las dos chicas del Café Consciente, también las invité a ellas y fuimos con ellas. Entonces éramos tres, empezamos a hablar, empezamos a hacer un taller, a hacer algunas actividades, y cité, no sé si ustedes lo conocen, cité bastante, tanto a César González de acá de Argentina, que fue un chico que robaba, secuestraba, mataba, hasta que le meten cinco tiros, lo meten en la cárcel, donde empieza a leer y transforma su vida de tal forma que ya hizo dos películas, varios cortos, hace una revista para ayudar a chicos de la villa, etc. Y cité también a Daniel Cerezo, que hizo un TED, uno de los TED más increíbles que estuvo acá en Buenos Aires, que se llama ¿Qué es la pobreza? Y desmitifica el hecho de que la pobreza es dinero. La pobreza es que te falte cultura, la pobreza es sentir apartado del mundo, la pobreza es no sentir dignidad, no sentirte digno de pisar el mismo suelo, pobreza es no sentirme valioso, pobreza es que me dé miedo saludar a otro y no mirarlo a los ojos y temblar. Entonces, con estos chicos estuvimos trabajando más o menos dos horas y fue totalmente increíble, totalmente increíble. Subí algunas fotos, subí dos nomás, pero hay muchas más y hay videos que después voy a compartir. Lo que les quiero decir con esto, que si hay algo que les falta a estos chicos, es amor. Si hay algo que les falta, es un abrazo. Hay chicos con problemas, por ejemplo, hay chicos que nunca vieron a sus padres, chicos de 11 o 12 años que lo ven cada dos o tres años, chicos que vienen de problemas de violación, de violencia, de daño, de violencia psicológica, de hogares muy pobres, o gente que ni siquiera conoce a su padre, y tienen mucho resentimiento. Y si hay algo que les falta es un abrazo, si hay algo que les falta es amor. Y entonces, ¿qué me pueden decir ustedes sobre esto que les acabo de contar? ¿El amor une, el amor repara, el amor suma, o es todo un verso de que el amor, en realidad el amor es solamente hacer el amor como en las películas y no hay amor? ¿Qué me pueden compartir? ¿Les abro todos los micrófonos? Ok, perdón, yo quiero tomar la palabra. Primero quiero hablar sobre lo que es la definición del amor, ¿verdad? El amor es considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes incondicionales y desinteresadas, que se manifiestan entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional. Pero comúnmente no es así, ¿verdad? El amor siempre va más allá, va más atrás de un interés, va más allá de algo que uno quiere obtener. Y desgraciadamente ahí es donde se distorsiona lo que es el amor. Eso que tú platicas con respecto a los chicos es muy cierto. Yo te puedo platicar que en lo que yo he trabajado con el coach, me han llegado personas que quieren que les dé coach a niños de 12 años, de 15 años, que porque ya no los toleran en su casa, que porque son un desastre, que porque llevan malas calificaciones. Y las primeras sesiones que yo hago con los niños, me doy cuenta de que son niños faltos de amor, que los padres los tienen creciendo como animalitos y mientras les tengan comida y les tengan donde dormir y les tengan para cubrir sus necesidades, es suficiente como padres. Es lo que creen. Yo creo que va más allá de valores hoy en día de lo que se trata el amor. Otras situaciones que se desvían con respecto a este tema son las parejas. Queremos depositar todo ese amor que debe de estar distribuido para todo nuestro entorno solamente en una sola persona. Y al hacerlo, se vuelve un interés. Yo te doy amor, tú tienes que tratarme bien. O tú, ¿por qué me tratas mal si yo te estoy dando todo? Y se empieza a generar todos esos apegos malos y todas esas complicaciones. Es lo que yo podría aportar en este tema ahorita. No sé, ¿ustedes qué dicen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo no sé si tengo el micrófono activado ahora, ¿me escuchan correctamente? Adelante. Perfecto. Bueno, la verdad me gustó la definición de Patricia con lo que es respecto al amor. Yo a esto que estábamos comentando, que estaba comentando bien Patricia, es importante destacar primero que nada que el amor, el miedo, la tristeza, la alegría, la ternura, son las seis emociones básicas o las seis emociones primarias con las que nace el ser humano. Después estamos hablando de una segunda capa, una segundo grado de emociones, que son las aprendidas. Que son las aprendidas por la vida, que uno va queriendo. Hay un hecho científico donde fue comprobado por, creo que si mal no me recuerdo, por Susana Blotch. Susana Blotch es una chilena que estudió con un barco maturana. Y en donde empezó a hacer un análisis científico con respecto al amor y las reacciones que la gente, más de 600 personas, pasaron por este experimento. Y ahí es donde se pudo comprobar de esas seis emociones básicas. De acuerdo a sus estudios y su nivel de respiración. Y bueno, una serie de cosas que no cabe ahora aclarar mucho. Pero sí es importante traer este tema del amor, que se puede ver tanto en el aspecto biológico como en el aspecto emocional, propiamente dicho. Tanto de, a ver, cómo puedo decir, tanto de los seres humanos como hasta del perro que tiene uno en la casa. Ahí ya hay un amor, ya hay ternura. Lo que nosotros, yo lo que estuve anotando, con respecto al amor, es esto que dijo Jairo el lunes pasado, que el amor es energía. Es una energía que está en el aire o está en algún lado, y es una cuestión de relacionarse el uno con el otro. Distinto a, o por lo menos yo lo entiendo distinto a lo que habla Humberto Maturana, sobre que el amor es unidireccional. Y si el amor es unidireccional, yo te doy amor, pero no espero nada a cambio. Porque en el momento en que esperás algo a cambio, ya vas a ser un interés, vas a ser otro tipo de cosas. Eso yo también lo llamo amor incondicional. No algo que tiene, por ejemplo, el padre con el hijo. Si hay algo que nos enseñó la vida, es que nosotros nacemos en el amor, en la confianza de ser amado en algún momento de tu vida. Ya sea por tus padres, por tus abuelos, por algún vecino. Pero siempre alguien te va a amar, o siempre alguien está dispuesto a amarte. Una cosa más, para sumar a esto, es que el amor es lo que te conecta con los desafíos. Con los desafíos que uno se va poniendo en la vida. Yo hace unos días hicimos una dinámica en donde hice hacer este desafío de que la gente diga en voz alta cuál es su desafío. Cuál es algo en lo que no están logrando ahora en este momento por X motivo. Y qué explicaciones se dan con respecto a eso. Yo creo que los desafíos tienen que ver con el amor. Con el amor que uno se propone. Porque algo que vos lo considerás como un desafío es algo que vas sintiendo en el estómago, en las tripas, o donde vos quieras, que tiene que ver con el amor, la dedicación y la decisión propia de querer lograrlo. El amor, con respecto a lo relacional, me refiero a la pareja, precisamente. No solo a la pareja en cuanto a nivel marido y mujer, sino a la mitad o ese tipo de cosas. Tiene que ver para mí con el perdonar y el aceptar. El perdonar, no solo a mí, no solo a la otra persona, sino el perdonar las situaciones que han pasado en tu vida. Y desde el momento que perdonás, empezás a soltar. Creo que, nada, para abrir un poco la conversación he dicho un poquito. Es genial. Tu mirada, tu mirada. Bueno, nada, después de esa clase magistral de amor, él dice, bueno, nada. Así como, lo he dicho mucho. Hay un montón, hay un montón, obviamente. Me gustaría por ahí que, a ver qué opinan ustedes, ¿no? Del amor desde cómo nosotros lo vivimos, más allá de cómo lo entendemos. Porque a veces lo entendemos de una forma, pero lo vivimos de otra. O decimos, sí, el amor es tal cosa, pero cuando lo vamos a vivir es otra, ¿no? A mí me gustaría que ustedes me compartan esas experiencias donde han sentido o no sentido el amor. ¿Aló? ¿Funciona? Sí, funciona muy bien. Alex. Después de esta pregunta se desconectaban todos, quedaban todas las camaritas en negro. Mirá, yo solo... También qué pregunto. Bueno, chau. Hola, Alex. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Yo, primero, con lo que dijo Esteban, de que nacemos con el amor, ¿no? Y el amor, yo entiendo como un valor que nos lleva a hacer cosas del bien, ¿no? Que nos lleva a tratar bien a una persona. Por ejemplo, en el caso de los niños que comentaba Marcos, que no llegué a todo, pero yo viví en Lima y aquí, bueno, en todos nuestros países de la América Latina, aquí en Brasil también, esto de que nacemos, me llegó un poco al corazón ahorita lo que dijo Esteban, que nacemos con el amor. Pero después de que estos niños, por ejemplo, pasan por varias cosas, como dijo Marcos, por estos temas de violaciones o de tratos, etcétera, quizás ellos ya no viven tanto el amor, ¿no? Ya como un valor de hacer el bien, como una fuerza de paz, de tranquilidad, de alegría y de bienestar. Entonces, por esas razones, también después ellos se convierten en personas que tampoco van a dar amor. Y ahí, uniendo con lo que decía Marcos, sí, la pregunta que dijo sobre que cuándo han sentido amor o no han sentido amor, de repente es, tal vez voy a citar un ejemplo donde no sentí amor por alguien que hace dos cafés conscientes. Ivonne hablaba sobre las psicopatías y yo pregunté sobre la parte en el mundo empresarial. Y yo, por ejemplo, personalmente, yo dejé de sentir amor por un jefe y realmente hasta puede ser que pase al odio. Y después... Pero ya le perdoné para poder avanzar porque también es parte de pasar al amor porque si no le perdonaba no hubiera podido salir de ahí. Entonces, lo que hablaba Ivonne y lo que decía Marcos de si uno siente o no amor en algún momento y cuando uno deja de sentir amor, en este caso mío, por esta persona, uno empieza a pasar a las cosas negativas y por eso estaba asociando como que el amor es una esencia del bien. Pero cuando pasamos al otro lado, como yo dije, le odiaba a esta persona, dejé de sentir amor y a veces no quería ni hacer nada bien para él, ¿no? Entonces, eso tal vez también pasa con estos niños que no han sentido amor y han sido maltratados, etcétera. Entonces, deja de ser bueno, deja de ser el bien a las personas. Entonces, no sé, creo que resumí algunas cosas entre lo que dijo Esteban, lo que preguntó Marcos, Patricia, y bueno, también les expresé un mal sentimiento, ¿no? Que tuve, pero ya perdoné. Yo en lo personal, creo que hay dos palabras muy cortas que repetimos con mucha frecuencia, pero que a veces definirlas se queda uno siempre corto y esas dos palabras para mí son una precisamente el amor y la otra la fe. Son dos palabras que a la hora de querer definirlas siempre nos quedamos cortos y yo creo que no va a haber espacio alguno en el que podamos definir todas las dimensiones que estas dos palabras tienen porque yo lo veo de esa forma. El amor puede ser definido en mil formas dependiendo de la dimensión misma que le des, desde dónde lo estás mirando, el amor en función de qué. Sin embargo, yo creería que esas dos palabras tan infinitas, tan usuales, tan comunes, pero tan mal definidas siempre porque no logramos dar con palabras que puedan definirlas. Al final termina siendo más o menos lo mismo. Yo creo que cuando amo parto primero de la fe en mí misma, de la fe en la humanidad, de la fe en el otro, porque eso hace parte de amar. Y también creo que cuando hablamos de amor en su forma más pura, tenemos que hablar de la manera como ama al niño, ¿no? Como ama sin reglas y sin condiciones. Pero tengo que estar de acuerdo en que si bien nacemos desde el amor y nacemos en el amor, el no tener esa condición de amor tan a temprana edad, que era un poco el caso que Marcos planteaba al principio, golpea. Y golpea muy duro en la personalidad y en la manera como nos relacionamos. Porque finalmente debemos ver al ser humano, al menos así es como me gusta ver siempre para poder entenderlo y dimensionarlo. Debemos ver al ser humano como lo que somos seres gregarios que vinimos al mundo no para estar solos. Y el amor es la columna vertebral de esa relación que tenemos con otros. Dimensionado de la manera que sea. Porque el amor, vuelvo y repito, tiene muchas dimensiones. La medida en que el amor no es permanente, la medida en que el amor no está presente y sobre todo no está presente en esa edad tan temprana. Obviamente la manera de relacionarse con otros se ve debilitado y se ve afectado severamente, ¿no? Ahora bien, yo pienso que amar es dar y cuando lloro hoy sin reserva cuando doy este amor incondicional es que yo siento que el amor debe ser incondicional. Es decir, lo que tú recibes finalmente es el regreso de una energía que alguna vez viste. Cuando tú sientes que el amor cuando no regresa, cuando no vuelve a ti por la persona a quien le estás dando amor, lo que tienes es que voltear a un lado porque seguramente estás regresando por otro lado, por otra parte. Es una energía que tú lanzas y es una energía que tú lanzas. ¿Cómo? No sé de puntilla que hice yo también. Me acuerdo de complicado ese, ¿no? No. Ah, ya. ¡Hole, con! Entonces, yo creo que... Sí. Como amar es dar, es una energía que tú sueltas, ¿no? Y que ella va a regresar por algún lado. Solo hay que estar atento porque no siempre vuelve por donde tú lo lanzaste. Es medio boomerang, ¿no? Y es caprichoso. Pero el amor siempre es dar y el amor es estar abierta y francamente porque es lo único que genera esas relaciones que pueden ser duraderas. Tú me hablabas, Marco, y ya con esto abro espacio para otras personas, pero tú hablabas un poco desde la experiencia personal. Y yo debo decir también que si hay un tema que trabajo con alguna frecuencia, yo quisiera creer que siempre es la felicidad. y la felicidad nace del amor. El amor que tú puedes sentir por otros, por ti mismo, por la vida, por ese ser supremo que a mí no me abandona. Yo sí me siento una bendecida. Tengo amor por todos lados que me volteo. No solamente porque encontré el amor de mi vida y no tan niña. Me casé con 35 años después de muchos golpes. También mi vida de amor como espero que nos toca en algún momento, pero estoy al lado de una pareja maravillosa que hoy ha hecho que todo eso pues haya valido la pena, pero también el amor de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, y ese amor de familia es tan importante por eso, chicos, cuando yo oigo esas historias me conmueven severamente porque yo sí sé lo que es crecer en un ambiente de amor y no me imagino, no puedo dimensionar lo que significaría no haberlo hecho, no haber nacido y crecido en un ambiente como ese. Yo no puedo dimensionar lo que ellos sienten porque yo no lo vivo y como tú dices, Marcos, si no voy a hablar de la experiencia, yo tengo que hablar de qué es vivir en el amor, no puedo hablar de lo que es vivir en el desamor o la falta de amor porque no sé lo que es. Entonces, me creo una bendecida y le digo al mundo que vayan por la vida dando amor porque tú no sabes de toda esa gente con la que tú te topas a quién más falta le haces. Yo también quiero agregar Dale, dale, todo tuyo. Ok. Quiero agregar también empezando por mi testimonio, por lo que yo he vivido, el amor está muy ligado a lo que es tu ser supremo, a esa espiritualidad que tú llegas a regir. El amor no son religiones, las religiones las tenemos que quitar de lado porque son como los partidos políticos, están peleando el hueso. Sin embargo, la espiritualidad, esa conexión directa y vertical que tienes con tu ser supremo, se llega a disfrutar ese gozo, ese amor que solamente él posa en ti. Es prácticamente asemejarte y yo creo que jamás he conocido a alguien que ni a los talones le llegue al carácter de Jesús en el cual tienes fe, tienes generosidad, tienes paz, tienes tolerancia, tienes una infinidad de valores y de sentidos que solamente esta persona que sí vino, que sí históricamente está escrito de que sí existió, tuvo, que le dio a todos sin pedir nada a cambio, eso para mí es el verdadero amor, cuando tú logras tratar a todas las personas que están a tu alrededor de una manera entendiendo de que todos pueden ser superiores a ti en algún sentido, además de que merecen ser escuchados, por eso en nuestro diseño es solamente una boca y dos oídos, porque deberíamos de escuchar, de aprender a escuchar más las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Llevo yo, como decía Nilda, llevo yo un año cinco meses en lo que es Periscope, es una plataforma donde todos los días hacemos videoconferencias cortas y largas, también está Marcos, también está Nilda, también hay varios, y en ello siempre se enmarca que una persona o dos personas y más los que acostumbran trolear son los que más necesitan esa atención y más necesitan ese amor. A mí me ha sucedido en esto de los testimonios que terminando una videotransmisión no falta el que me dice oye, tus palabras me llegaron y volví a agarrarle el amor a la vida, oye, fíjate que yo estaba a punto de suicidarme y algo me dijo que entrara a Periscope y resultaste tú que estabas hablando un tema buenísimo y a través de eso me hiciste recordar quién soy. El amor tú no lo puedes dar a nadie si tú no lo desarrollas en ti. ¿Cómo lo vas a desarrollar en ti aprendiendo a creer en ti? Observándote al espejo mirándote detenidamente realmente viendo cuáles son tus cualidades y potenciarlas y cuáles son tus deficiencias tus áreas de oportunidad y combatirlas con virtudes. Si yo soy muy enojona pues por lo menos el día de hoy voy a tratar de evitar ser enojona si yo hoy en día ando greñuda bueno por lo menos me voy a tratar de cepillar un poco para que no me vea mal ir dando esos actos de amor iniciados hacia ti lo demás es reflejo cuando tú te tratas con generosidad las personas te tratan con generosidad cuando tú tratas con respeto las personas te tratan con respeto es un efecto espejo que debiéramos de cuidar porque muchas veces somos tan egoístas que queremos que todo el mundo nos ame que todo el mundo esté para nosotros y nos ayude con las necesidades que nosotros pensemos que debemos cubrir sin notar que las otras personas también tienen sus propias necesidades y sus propias pues sus propios miedos y sus propios conflictos internos con cuales luchar dijiste que que Jesús que Jesús tenía muchas cualidades que obviamente también como trato siempre de abarcar todo también podríamos decir que las tuvo Buda o que las tuvo la madre Teresa de Calcuta o que las tuvo Gandhi etc. o Pablo II la pregunta que les quiero hacer a todos es hay dos preguntas número uno ¿el amor es suficiente? ¿yo te amo entonces ya está ya es suficiente? ¿o necesita sí o sí ir acompañada de otras cualidades? ¿y en qué medida? porque tal vez yo te amo tanto que aprendo las otras cualidades o tal vez no esa es la primera pregunta y la segunda que les quiero hacer es si el amor hablamos de amor incondicional entonces lo contrario sería amor condicional y yo pregunto si es condicional ¿es amor? dale la primera pregunta yo tengo como quieran yo 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 quería traer un poco respondiendo un poco estas dos preguntas y trayendo un poco lo que lo que venía lo que venía acá diciendo Patricia una experiencia una experiencia que yo tuve con un coach el año pasado en donde él me me narraba que hace muchos años él estaba anestesiado del amor ¿sí? él había sufrido tanto que decidió anestesiarse no conocer a nadie dedicarse al trabajo dedicarse a su vida rutinaria hace poco hace poco más de a mitad del año pasado no un poquito más conoce una mujer se enamora ella ya tenía un hijo se enamora y decide casarse impulsivamente a los 3-4 meses de haberla conocido esa mujer viajaba mucho por trabajo en el interior del país son varios kilómetros para el que no conoce Argentina son varios kilómetros rutas bastante en mal estado algunas ella sufre un accidente y muere con el hijo él decide volver a anestesiarse otra vez y el dolor que le causaba era tan grande que decidió perder todo registro con sus amigos con su familia y empezó a anestesiarse totalmente yo lo único que llegué a hacer fue ir ahí tomando un bus y ir hasta allá y no le ofrecí una conversación de coaching le ofrecí un fin de semana nada más que me reciba un fin de semana en su casa y cuando me voy de ese fin de semana lo único que le pedí es que me diga que me entre un poco de su amor que este fin de semana haya servido para algo y él se rió esa es la única reacción que yo esperaba de él hoy por hoy él a poquito está volviendo a su trabajo y yo creo que trayendo un poco lo que es la definición de amor es lo que te hace levantarte todas las mañanas es lo que te hace sentir mariposas en el corazón es lo que te hace ir para adelante todos los días de tu vida obviamente después de eso tuve que hacer un proceso yo porque si bien me enseñaron a desapegarme mucho de ciertas historias hay historias que me llevan porque no dejo de ser un ser humano y si bien hoy lo estoy contando con cierta distancia es algo que te invade ¿sí? en cierta situación yo no sé si fue la mejor receta la mejor decisión pero ahí también yo vi el amor el amor el amor que yo tuve hacia mi coachee y esta entrega que ustedes traían anteriormente me hizo traer esta historia para compartir gracias que hermosa que bonita hermosa y yo creo que eso responde un poco Marcos si me permites un poco tu pregunta yo yo creo que el amor solo basta porque es que todas esas otras cosas a las que podemos llamar características cualidades desarrolladas son herramientas al final del día para la manifestación del amor pero el amor por sí mismo basta porque es que amar es escuchar amar es comprender amar es perdonar amar es dar amar es ser amar es estar que pronto fue lo que hizo Esteban a veces lo único que hace falta es estar ahí en cuerpo porque es energía pura lo que él llevó allí y eso fue lo que causó todo lo que causó en la otra persona yo sí creo que amar es suficiente amar buscará el que ama de alguna manera encuentra las herramientas cómo manifestar ese amor y cómo darlo yo en la otra oportunidad cuando hablaban del amor y yo estaba solo por allá chateando y además no mostré mi cara porque no estaba visible como hoy yo ponía que amar de alguna manera es entrega absoluta pero que cuando tú amas a alguien y no se lo dices y no se lo demuestras es como si le compraras un regalo y lo guardaras en el closet y no se lo vieras entonces el amor básicamente lo es todo y uno lo que consigue son herramientas para poder manifestar y entregar ese amor el amor excesivo para mí no existe cuando el amor se vuelve excesivo que se hace dañino eso que llamamos dañino eso que decimos bueno es que amo demasiado para mí esa palabra demasiado significa desbordado y desbordado no es una palabra que pueda caber en el amor el amor no se desborda nunca cuando es honesto cuando es sincero cuando es genuino cuando ese amor desbordado causa daño es que no es amor es obsesiones es incluso egoísmo y lo podemos llamar ya de cualquier otra forma pero para mí hay dos se han dicho cosas que son un poquitito redundantes en el amor por ejemplo cuando yo digo el amor como se dice incondicional es que el amor tiene que ser incondicional si no no es amor el amor condicionado no es amor y por otro lado el amor se da se entrega y todo lo demás son vías son instrumentos son mecanismos para llegar a poder manifestar el amor en toda su dimensión eso creo yo y capaz que no digo estoy pensando capaz que Patricia quiere decir algo yo también yo también quiero decir que sí con el amor basta ha habido dinámicas ha habido lugares que lo utilizan para sanar como fue en Hawái que es el Hoponopono el Hoponopono es un arte hawaiano en el cual es para resolución de problemas o resolución de enfermedades a través del amor y el amor o la finalidad de ello fue Morra Simeona una de las de las que incursionan en ello es la autoidentidad a través de ese Hoponopono y de qué le sirve es según esta filosofía lo estoy lo estoy aquí tomando todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento una memoria un programa funcionando que cuando llega un error depende del amor que nosotros tengamos va a ser la resolución cuando tú perdonas como bien decía Nilda el que tú perdones no quiere decir que tú vas a aceptar de nuevo las ofensas ni vas a estar tolerando y tolerando y tolerando y ya cuando las mujeres que aman demasiado ya sé que tienen la costilla rota y están en el hospital dicen ay no no me amaba si me estaba utilizando debemos de realmente utilizar esas palabras que marcan el Hoponopono que es lo siento por favor perdóname te amo gracias y en todo momento y en cada vez que nosotros nos enfrentemos a un conflicto relacional podemos podamos utilizarlas con sabes sabes que lo siento por la situación en la cual nos presentamos por favor perdóname por la reacción que yo tuve te pido te digo que te amo porque porque esto es una situación pero el amor va más allá y gracias por todo lo que has hecho por mí el Hoponopono es una dinámica que si la aprendiéramos la verdad es que hasta enfermedades curaron a locos en el estado en psiquiatría a través de que una persona estuvo empleando esta esta dinámica del Hoponopono no 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 pero el amor sirve para todos los locos porque mira que yo hoy no todas las locuras las curan el amor a veces nos vuelven más locos me mató como lo dijo me mató como lo dijo dijo curaron a locos o sea no me preocupes no todas las locuras se curan con amor yo me quedo de hecho el amor tiene que llevar un poco de locura porque las cuerdas se matan las locas se enamoran eso está bien eso está bien después por ejemplo ¿qué pasa cuando cuando no hay amor? por ejemplo cuando cuando un padre no le da amor a su hijo ¿no? y un padre frío genera un hijo frío que luego educa otro hijo distante y frío y como como el la ausencia de amor de alguna forma hasta se puede heredar por supuesto también veo el gesto que me hace Nilda por supuesto también nosotros decidimos ¿no? y podemos tomar conciencia y podemos transformarlo ¿no? me refiero más que nada a la inercia ¿no? como que vos decís de alguna forma heredás algo y y se puede heredar esa ese concepto de amor por ejemplo hoy Nilda dice cuando hablamos de amor de amar yo te amo te estoy hablando desde desde mi creencia de amor desde mi experiencia desde lo que mamá mamá papá papá mamá y cómo lo amaban cierto amor acá es de una forma y hace muchos años era de otra y antes antes se casaban entre hermanos y el padre le elegía a la mujer a la a la hija y el esquimal le daba al visitante la hija para que tenga relaciones una forma de 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 glorificarlo de darle un regalo entonces el amor ahí estamos viendo que el amor puede tener que ver con que yo creo que es amor y ahí podemos meter ¿sabes qué? podemos abrir la caja así y empezar a poner cada uno lo que lo que piensa que es amor entonces lo vamos a hacer al revés ¿qué piensan ustedes que no es amor? Alexandra está calladita levanta la mano rápido Alexandra apúrate antes que háblele otro bueno no el amor de lo que están hablando aquí es una relación buena o es una un sentimiento bueno con el otro ¿cierto? entonces digamos que tal vez si puedo resumir así pero ¿qué no? y que la pregunta era ¿cuál es? ¿cómo? ¿qué no es el amor? ¿qué no es? o sea según mi concepto de amor ¿qué no sería amor? en el caso que yo dije por ejemplo es cuando sientes que no te gusta otra persona o no haces cosas tal vez buenas por otra persona que no le das un un valor a la otra persona o a un animal por ejemplo también ¿no? si hablamos de que de que puedes sientes amor por tu mascota o por por todo ¿no? entonces es cuando no haces las cosas digamos por el bien de la otra persona o de un animal como decía entonces para mí eso sería no tener amor que quita el sentimiento de apego el sentimiento todos los buenos sentimientos de cariño que Esteban decía que vienen añadidos y y y eso puede traer el el deseo de emociones negativas como odio como yo dije como ira sufrimiento entonces todo eso sería no amor para mí Bárbara ¿quién más? de uno yo vale lo que para mí no es amor es lo que va detrás de un interés a los apegos que se que se generan a través de yo querer obtener algo de ti y que lo logro a través de mis manipulaciones y que lo logro a través de el estar yo persuadiéndote para que tu respuesta sea la que yo quiera sin darme cuenta realmente que eso ha hecho ha hecho gran daño a la humanidad porque hay personas que aman demasiado y hay personas que se van al exceso contrario que no aman y que solamente quieren obtener un beneficio de la persona se ha visto en casos de clima laboral se ha visto en casos de parejas eso es muy común se ha visto en casos de religiones se ha visto en casos de manera general donde hay un grupo de personas siempre va a haber uno que otro interesado que se porte bien contigo solo por obtener cosas y en el momento que las obtiene me deslindo y resulta que no era amor o cuidado con las comadres que luego les decimos todo lo que hacemos y dejamos de hacer y las amamos mucho y en un conflicto o en una situación de personal una a una pues ya después andamos cuidando que lo que se dijo en esa relación no se abra la boca por otro lado es es todo un tema esto del desamor también es todo un tema Nila eso que 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 para poder hablar del amor del desamor para poder decir que no es amor tengo que volver otra vez a que es el amor y si yo parte del principio elemental de que el amor para mí es paz el amor para mí es equilibrio solo puedo dar amor cuando tengo eso en mi corazón pues para mí el no amor por llamarlo de alguna manera es sentir que no hay paz o generar una situación donde vayamos atentemos contra la paz del otro entonces el salir del equilibrio o generar una situación que dañe que maltrate el equilibrio eso para mí es desamor entonces el amor para mí es paz y todo lo que no tenga yo recuerdo cuando yo me casé una de las cosas que mi esposo y yo nos decíamos siempre fue mira yo lo que quiero es paz yo lo que quiero es paz y yo le decía bueno yo también yo lo que quiero es paz todo lo que no nos dé paz tiene que salir del camino porque eso para mí es el amor y de ahí me dio mucha paz paz no no después de eso también el tema cuando tú decías Marco y yo ponía cierta carita sí yo estoy de acuerdo que muchas cosas son más que en edad aprendidas en un comportamiento social dentro del hogar y que por supuesto lo que yo no recibo y si yo vengo de unos padres muy fríos pues posiblemente me vuelva también una mamá así y crío hijos de esa misma forma pero yo creo que en eso de lo que aprendemos de nuestros padres o lo que recibimos de niños hay como dos extremos y es algo que he visto muy frecuentemente y es la persona o copia o se va al otro extremo y hace todo lo contrario y voy a dar un ejemplo he visto hijos de alcohólicos que no soportan ver un trago he visto hijos de personas que maltratan que golpean y terminan siendo los maridos más maravillosos del mundo y del planeta es como me dolió tanto lo que viví sufrí tanto con lo que viví no me gustó para nada lo que viví que quiero irme al otro extremo y entonces me vuelvo una persona pues totalmente lo contrario de eso también vemos personas que siendo hijos de una madre muy amorosa o de un padre muy amoroso terminan siendo unas personas terribles ¿no? si hay mucho de comportamiento que se copia como dices tú por una inercia que hace parte de qué hacer y muchas son muchas las ocasiones en las que eso es así yo creo que yo soy increíblemente amorosa y creo que es porque vengo de un hogar increíblemente amorosa pero en algunos casos quiero salvar eso no es que no esté de acuerdo con eso estoy de acuerdo con lo que dijiste solo que quiero salvar algunos de esos casos donde a veces la persona precisamente da aquello de lo que careció sintió que esa carencia le hizo tanto daño que busca la otra cara ¿no? el dar lo que no recibió el aportar lo que no tuvo el proveer de aquello que tanto careció eso era un poquito pues con el comentario anterior vale bárbaro bueno chicos primero perdón ahí voy perdón por la demora de hoy como les dije salí de Lima a las 8 de la mañana debería estar muerto el pobre llegué a las 5 llegué a las 5 de la tarde a Buenos Aires y desde las 5 hasta las 9 me trasladé a mi casa entré 9 y 2 empecé a conectar todo apurado y me habré equivocado en algo porque no tenía audio estaba en otra sala o sea así que bueno pero estamos acá por amor también estamos acá por amor por amor a esto que estamos haciendo me encanta me encanta juntarme con ustedes a conversar hay hay cafés les cuento una cosa por ejemplo los que estuvieron en vínculos tóxicos el otro día les cuento algo esperá que voy a buscar la conversación para no mentirles acá está resulta que hay una chica en Perú a ver esperá este video lo puede ver cualquier persona así que no voy a dar no voy a dar iba a dar iba a dar un mínimo dato pero no lo voy a dar porque puede entrar cualquier persona así que voy a decir simplemente que es una chica de Perú anda a encontrarla anda a encontrarla bueno y resulta que esta chica no iba a dar un dato más pero mejor no porque si no se van a dar cuenta las que la conocen y dice que había una una persona una persona otra persona que la volvía loca que la maltrataba que la trataba mal que ella consideraba que había una amistad y resulta que la persona la trataba mal la menospreciaba etc y a mí me hizo tinti tinti el ruidito de la campanita ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando de vínculos tóxicos el otro día? entonces agarro y le digo me quedé mucho me quedé mucho con lo que compartió Ivonne porque por supuesto nosotros todos creo que sabemos la psicopatía incluso a mí me ha pasado de conocer una amiga que lo sufrió y bueno sabés pero Ivonne tiene la particularidad de compartirte la teoría pero de forma no aburrida y muy bien compartida no sé como muy amena y me quedó esa idea entonces agarro y le digo mirá fulanita le digo ¿por qué no te mirás? bueno y le digo mirá esa persona te está psicopateando esa persona te está lastimando esa persona no es tu amiga esa persona te está lastimando si fuera tu amiga no te haría lo que te hace bueno después hicimos una dinámica hice una dinámica donde ella visualiza a la otra persona y le diga algo y se puso a llorar pero vieron que nosotros por ejemplo nos ponemos a llorar y lloramos luego profundizamos el llanto más fuerte y después viene un quiebre donde empezás prácticamente a llorar pero como gritando o sea un llanto muy explosivo como cuando una persona llora una persona que se acaba de morir bueno ese fue el llanto fue muy explosivo o sea que tenía acá un nudo terrible bueno resulta que yo me voy si yo me voy de una ciudad me voy a otra y al otro día me escribe me dice que vio el café y me dice miren lo que me dice yo se los leo para que vean lo que puede generar todo esto que estamos haciendo fue sí vi una hora y me encantó sentí en todo momento que hablaron de mi vida es increíble describir el problema y sentir esas ganas de seguir adelante y desarrollando mi ser tengan en cuenta que estoy hablando de una persona introvertida que no es de esas personas por ejemplo como nosotros que si alguien viene y nos quiere menospreciar ¿sabés? le pará ¿cómo? o no no nos dejamos no somos personas generalmente que nos dejamos o manipular o menospreciar porque tenemos gracias a Dios esas herramientas lingüísticas y nos damos cuenta ese día entonces no me vas a menospreciar andá a menospreciar a quien vos quieras pero nos vemos esta persona es muy metida hacia adentro y la otra se la comía la masticaba el manipulado el que daña busca a alguien que permita ser dañado y sentir esa gana de seguir adelante desarrollando mi ser después de la técnica que hicimos anoche no te imaginás cómo me sentí fue increíble vi el café lo vi una hora me encantó me sentí muy identificada en todo momento fue muy difícil para mí todo este tiempo pensé que yo era la del problema y gracias a Dios entendí que no es así no te imaginás cómo me siento ahora es magnífico en serio gracias de todo corazón y estos días estoy reflexionando muchas cosas volviendo a replantear todo y comenzar de cero y esto es gracias a usted así que chicos eso es lo que estamos generando acá si eso no es amor decime que es eso es lo que estamos generando es una persona cualquiera me puede decir a mí sí pero es una es una que yo me entero no hacen falta no hacen falta como me dijo Linda una vez ¿qué queremos? seguidores o transformar vidas a mí no me importa si lo escuchan una diez o sea estamos transformando estamos transformando esta persona esta persona va a transformar a muchos más entonces esto es lo que estamos haciendo chicos ay me agarro el calor frío gracias también gracias por estar gracias por estar ahí vamos a redondear y si quieren dejar su facebook por supuesto que siempre nos olvidamos de eso dejen un facebook dejen algo de contacto por favor empiecen quien quiera guíense como quieran arréglense quien empieza yo quería solo dejar un leer un párrafo chiquito que dice que el amor es paciente es servicial no es envidioso y no hace alarde no embanece no procede con bajeza no busca su propio interés no se irrita no tiene en cuenta el mal recibir el primer por inquietud exactamente no se alegra de la injusticia sino que se regocija con la verdad el amor todo disculpa todo lo cree todo lo espere y todo lo soporta lo que dijo Nilda Corintios 13 4 7 y todo lo que no esté ahí es lo que no es amor y aunque a veces es difícil hacer esto de disculpar todo creer en la otra persona es lo que uno tiene que intentar todos los días de la vida gracias Ale gracias por estar ahí siguiente siguiente da uno bueno yo no tengo problema en dar mi reflexión con respecto a todo lo que estuvimos hablando si yo creo que el amor es un puente si es un puente que une pero mucho más es un puente que te hace transitar el dolor desde desde un lugar más más rápido si no no te deja posicionarte en el dolor sino que te permite salir más rápidamente siempre siempre y cuando estés dispuesto y siempre y cuando haya ese amor de parte de la familia o amigos yo creo que yo creo que el amor es una de las reglas de juego de la vida si es algo que tiene que estar si que está en definitiva y hay tres preguntas que hablando con con cachito vigil hace dos dos fines de semana surgió es este tema que me hizo reflexionar mucho que es esto de buscamos entender el juego buscamos ganar el juego o directamente buscamos jugar el juego si el juego de la vida y yo creo que se conecta mucho con con este tema del amor y a la conclusión que llegué es que quiero jugar el juego de la vida pero quiero jugarlo con mucho amor nada más gracias excelente 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 lo tuyo pat todo tuyo ahora voy yo una reflexión que yo le doy es que el amor es un camino que tenemos que ir formando a largo plazo ese es el camino en el cual a nosotros nos corresponde ser maestros y alumnos pero para mí es más que aunque siempre debes de ser el maestro para el amor siempre debes de dar siempre debes de dar también debes de todos los días aprender de las personas debes ser humilde y debes darte cuenta de que todos tienen mucho por ofrecer que todas las personas son importantes si todas las personas merecen ese respeto y esa calidad y esa calidez que tú le puedas ofrecer en base a ello ellos querrán estar cerca de ti en el momento en el cual tú te conviertes en un tirano y tú quieres solamente obtener con interés todo a tu paso las personas lo huelen es algo de sentido es algo de intuición que tú te das cuenta cuando una persona su ayuda es idónea es ayuda solamente por humanidad a cuando va más allá y quiero me gustaría decirles a todo el público que la medida que tú midas es la forma en la que eres medido entonces tú debes de amar y amar y amar y amar y amar a amar sin medida para que entonces todo eso vuelva a ti incondicional incondicional gracias Patry bueno Marco yo pienso yo creo que aquí se ha dicho pues un montón tratar de resumir la palabra amar o amor es imposible no hay forma de resumirla de hecho como te decía no hay palabras yo simplemente quiero agregar a todo lo que se ha dicho que amar es existir porque solo existimos realmente cuando amamos es la única manera de existir lo demás es simplemente respirar es simplemente no sé estar pero pero la verdadera es ya cuando tú tienes esa posibilidad real de amar desde dentro y eso se transforma en entrega en dar y lo único que quiero decirle no solamente a este maravilloso grupo que sabe amar porque lo hace todos los días cuando se entrega en sus palabras a la gente que lo escucha sino también a todos los demás que de una u otra manera van a escuchar yo en este video decirles que que amen y amen mucho porque parece mentira no sabemos realmente quién de tantas personas que nos tocan que están a nuestro alrededor es que más necesita esa caricia esa mirada ese abrazo ese simple estar ahí para él amar es un don y los dones son para usarlo compartirlo también sí último el amor es como es como la luz verdad cuando no hay luz y cuando hay ausencia de luz no ves nada todo es frustración todo 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 está un caos así es el amor cuando hay ausencia de amor no ves nada estás en caos estás en negatividad estás en miedo temor y tantas otras cosas mi nombre es Patricia Hernández Carrillo soy mentora Pat H.C. Mentora es mi Facebook y termino con esto les mando besos amigos y excelente excelente aportación de ustedes primera vez que estoy con ustedes y me encantó los Facebook Esteban Alexandra y Nilda Facebook para la gente que lo va a ver en YouTube así que adelante porque después después queréis contactar dale díganlo Facebook es muy fácil Nilda Urdaneta de hecho Nilda Urdaneta en casi todas las redes sociales yo les digo yo tienen que mirar la carita no voy a decir que haya más de una pero realmente ahí en Facebook me consiguen a través de como Nilda Urdaneta mi fanpage gracias Marco por tu invitación y a todos de verdad amen amen con todo lo que puedan amen con entrega que les ama dale nada muchas gracias y pucha tus palabras de que queremos impactar aunque sea una persona realmente es lo que hacemos y que bueno que esto que hacemos todos los lunes esté impactando aunque sea una vida y esa vida otras me pueden contactar por mi web que es www.alexandra.com gracias bueno para a ver acá tenemos alexandra es con x a-l-e-x a alexandra ponton p-o-n-t-o-n así que si estás viendo el video en YouTube alexandra ponton y Nilda Urdaneta es Nilda Urdaneta U-R-D-A-N-E-T-A pat es más fácil encontrarla es pat separado hc separado mentora es más fácil pero lo digo así porque hay veces que en el video se escuchan muy rápido y no se entiende y Esteban bueno yo les quería agradecer por este espacio nuevamente mi facebook de contacto es Esteban D'Alessio D'Alessio todo junto con doble S bueno cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición soy oferta muy coach muy coach estamos dos por uno bueno y yo soy Marcos Montivero mi página es Pensar en Grande Lat L-A-T Pensar en Grande Lat punto com estamos para servirte acá todos los lunes a las 21 horas si estás viendo el video en YouTube y lo vas a compartir te pedimos por favor que utilices el hashtag café consciente SC consciente SC café consciente con el hashtag para que la gente pueda ubicar las reflexiones si te gustó algo podés compartir estoy viendo el café consciente ponés el hashtag me gustó tal frase de Pat HC me gustó tal frase de Esteban de Nilda de Alexandra de Marcos o de quien fuere gracias por estar del otro lado nos vemos el próximo lunes y vamos a ah pará falta la fotito falta la fotito fotito a la a la fotito de Nia linda espera que ponés a la para 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 fotito quizá que estamos hablando del amor fotito con el árbol de la vida a la una a las dos y a las tres ahí está fotito sale lenta como siempre pero sale gracias chicos nos vemos el próximo lunes un abrazo los amo bye los amo bye los amo